Si hay algo que The Marvels hizo medio bien, fue establecer las bases para el futuro de Marvel Studios, Young Avengers y los X-Men, acompáñame a repasar lo que nos ha dejado el final de la cinta y su escena poscréditos. A ver, primero recordemos en qué termina la cinta. Posterior a que Darwin se colocara las dos bandas cuánticas y la energía de estas terminara destruyéndola y desgarrando el tejido de la realidad, un universo desconocido aparece entre la grieta multiversal generando un gran peligro para la Tierra que conocemos, por lo que Miss Marvel siendo capaz de portar ambos brazaletes y Capitana Marvel con su poder logran darle la energía suficiente a Mónica para que logre cerrar esta grieta. Sin embargo, al hacerlo, termina quedando atrapada en ese universo con un destino incierto. Para empezar debemos mencionar que en la cinta se explica que el brazalete de Miss Marvel en realidad son bandas cuánticas. En los cómics, estos eran dispositivos únicos de manipulación de energía de increíble poder y reliquias del Imperio Kree. Aunque algunos textos afirman que E.O.N. las creó, el origen exacto de las bandas cuánticas nunca ha sido revelado, por lo que es posible que las haya adquirido de alguna fuente desconocida. E.O.N. generalmente controlaba quién poseía las bandas cuánticas, pero a veces el azar hacía que cayeran en las manos equivocadas, permitiendo que fueran utilizadas por seres que no eran dignos de ellas. Se cree que las bandas cuánticas son las armas conocidas por los Kree como las legendarias bandas de poder de Ring, que fueron el prototipo de las Negavans, las cuales tienen varias diferencias con respecto a estas. Las bandas extraen energía de la zona cuántica, el reino de la energía potencial del que deriva toda la energía real del universo Marvel. Aunque la zona cuántica suele proporcionar al portador un poder ilimitado, las bandas cuánticas también mantienen una reserva finita de energías dentro de sí mismas. Si el poder de la zona cuántica alguna vez fuera inaccesible o de alguna manera bloqueado, las bandas se verían obligadas a depender de esta energía almacenada y se volverían inútiles una vez que esa energía se hubiera agotado por completo. Una vez colocadas, interactúan con los sistemas nerviosos de sus usuarios, permitiéndoles controlar las funciones de las bandas mediante comandos mentales. Las bandas le dan a su usuario control sobre el espectro electromagnético y pueden usarse para drenar la mayoría de las formas de energía de seres o mecanismos cercanos. Pueden proyectar energía en cualquier longitud de onda deseada por el portador o proyectar rayos de fuerza de conmoción. Sin embargo, las bandas no pueden usarse para controlar ni la energía psiónica ni la energía mágica, porque esas energías se encuentran fuera del espectro electromagnético. Se pueden utilizar para crear construcciones cuánticas, construcciones de energía cuasi sólidas que pueden obtener cualquier forma que el usuario pueda visualizar. Una vez formadas, estas construcciones son permanentes y existen hasta que se destruyen o el usuario decide deconstruirlas. Y aquí es donde viene lo interesante, ya que estas pueden usarse para realizar un salto cuántico abriendo un agujero de gusano en el espacio-tiempo, lo que le permite viajar a grandes distancias. Básicamente nuestras sospechas de que el brazalete era bastante importante, si eran verdad, ya que esto significa que si bien sabemos que los poderes de Kamala fueron despertados por este dispositivo, estas bandas son artefactos de sumo poder que han estado en el universo Marvel durante muchos siglos, donde incluso seres como Thanos, Ronan o la propia Capitana Marvel tuvieron un acercamiento a ellos. Y esto se configura con el plan de la saga multiversal, pues ahora que Miss Marvel se ha quedado con ambas bandas, es muy posible que en el futuro se convierta en un personaje muy importante gracias a la repercusión que estas pueden tener en los planes de las variantes de Kang, gracias a sus habilidades y la infinita cantidad de energía que pueden poseer. Es más que obvio que podrían igualarse a la capacidad que ciertas gemas del infinito tenían, pues ya vimos que tan solo el uso de una de ellas generó un grave daño a las fronteras que existen entre los universos, por lo que en un futuro y más con la muy posible aparición de la heroína en proyectos como Young Avengers, la segunda temporada de su serie y por supuesto las cintas de los Vengadores, Miss Marvel y las bandas cuánticas serán determinantes para detener la amenaza que se avecina. Volviendo a la incursión, realmente es que esta no terminó el proceso completo para hacer este evento así como lo vemos en los cómics o como lo explica Reed en Doctor Strange in the Multiverse of Mondays, pues en vista de que si bien el avistamiento hacia la otra realidad se dio, realmente los universos no erosionaron entre ellos, es decir no chocaron el uno con el otro, sino que el uso excesivo de Darth Ben rompió una parte del tejido que lo separaba, y que si Monica no lograba cerrarlo, se hubiera ocasionado una incursión completa, pues debemos recordar que aparte en una incursión se debe destruir uno de los universos para lograr salvar el otro, y en caso de que esto no ocurra, ambos mundos quedarán devastados. En ese sentido la película nos muestra cómo es posible conectar o desgarrar los límites del universo hacia otro, un acto que es muy peligroso ya que literalmente comienzas a romper esos muros que protegen la estabilidad del espacio-tiempo, y que para eso existen portales como los de América Chávez, Kank, la AVT, y ciertos medios de transporte entre universos que son seguros y no deterioran la realidad, aunque con el paso del tiempo veremos que esto comienza a pasar por muchos factores. También en la cinta vemos que Capitana Marvel ayuda a restaurar el planeta de los Kree llamado Hala, ya que después de que ella acabara con el imperio de estos, su mundo comenzó a morir poco a poco, deteriorando las condiciones de supervivencia, y gracias a lo putamente poderosa que ella es, pues logra encender su sol de nuevo para que logren restaurar su sociedad, y esto también a manera de redención para el personaje, porque indirectamente su búsqueda personal la llevó a estar al borde de acabar con una sociedad entera. Ya en el final de la cinta vemos que Kamala va al apartamento de Kate Bishop para reclutarla a su nuevo equipo de jóvenes héroes, literalmente ella le dice que si se cree la única niña superheroína en el mundo, y que se ha unido a un universo más grande, una calca tal cual de la escena post-crédito de Iron Man 1, en la que Fury le dice estos mismos diálogos a Tony cuando le habla de la iniciativa Avengers. En este caso evidentemente vemos que Marvel ha tenido los huevos de dar el primer paso hacia la construcción de los Jóvenes Vengadores, dentro del MCU después de que tenía tantos miembros y no quería confirmar. Ahora bien, realmente es que el hecho de que Miss Marvel sea quien reúna este equipo es netamente por la justificación de que ella será importante en el futuro gracias a las bandas cuánticas y sus poderes, pues en los cómics ella no es una miembro fundadora del equipo y se le reconoce más por estar en otro grupo como lo son los Champions, con personajes como Amadeus Cho, Vivian Vision, Miles Morales, etc. Tal cual en el UCM, ya hay rumores de que el proyecto está en desarrollo y la idea tal cual es adaptar la unión del equipo como lo fue en los cómics gracias a la historia de Children's Crusade, ya que tal cual en la continuidad de Marvel Studios todo está dispuesto de esa manera. Por un lado, Wanda supuestamente ha muerto pero en realidad se encuentra desaparecida en una dimensión paralela, lejos del mundo terrenal. Varios miembros se encuentran dispersos tratando de lidiar sus propias batallas, Eli Bradley intentando encarglar su camino, Casey Lang recién enfrentada con Kang y su primera aventura como heroína, Kate luchando en Nueva York ahora que su mentor está en una especie de retiro, America Chavez entrenando y controlando sus poderes gracias a los hechiceros de las artes místicas y Billy Maximoff obteniendo respuestas sobre su futuro y su pasado harán que poco a poco el equipo se una. Justamente en estos días se ha dado el primer vistazo a la serie de Agatha donde ya se ha rumoreado que la historia se enfoca en la dimensión de Witch's Road, donde no solo la bruja deberá encarrilar su camino de nuevo, sino que la reencarnación de Billy Maximoff, hijo de Wanda quien ahora está perdido, deberá buscar también ese sendero que ha extraviado para encontrar su destino. Y todo esto es literalmente perfecto, pues recordemos que en Children's Crusade el equipo se encamina en una búsqueda por Wanda después de que ésta desapareciera, algo que en el contexto del MCU nos daría el regreso perfecto para la bruja Escarlata gracias a sus hijos y el equipo de los Yunga Avengers. Si bien la historia debería buscar nuevos argumentos para sostener esto, ya que posiblemente no contaremos con la participación de Doom y los mutantes, a menos que sean de otro universo para esa historia, si es posible conectarlo con la saga multiversal en principio porque la trama aborda viajes en el tiempo, conceptos mágicos y el poder de Wanda que son nexos al multiverso, y aparte por el tema de Iron Lad, pues en esta historia se presenta esta variante de Kang el Conquistador, uniéndose al equipo y teniendo un rol fundamental dentro de él, por lo que resulta muy oportuno que justo antes de la conclusión de la saga multiversal de Marvel, llegue este proyecto para conectar muchos personajes y conceptos en el UCM, para llegar a ese gran clímax de Kang Dynasty y Secret Wars. Probablemente de aquí a dos o tres años ya sepamos como tal los miembros del equipo. Por ahora podemos suponer que veremos a Miss Marvel como la líder, Kate Bishop, Wick and Speed, Patriot, Ironheart, Casey Lang, América Chávez, y si quieren pueden introducir a la versión joven de Loki. Aunque como digo, puede que esto cambie porque en lo que el proyecto dura en desarrollo y preproducción, puede que más personajes lleguen y se unan al equipo, como es el caso de la hija de Vision Vivian, que supuestamente hará su debut en la serie de Vision Quest. Por ahora podemos suponer que sí o sí el proyecto llegará antes de Avengers de Kang Dynasty, para establecer al equipo y de esa manera dejarlo listo para la lucha que se aproxima con las variantes del Conquistador, y que si utilizan a Iron Lad, sería mucho mejor para conectar de mejor manera las historias. Ahora sí, adentrándonos en lo que es la escena post crédito de la cinta, en esta vemos que Mónica ha despertado en este universo paralelo en el que se quedó. Allí se encuentra con una versión joven de su mamá, a quien no puede creer que esté viendo y le pide perdón y le dice que la ha extrañado mucho. En este momento María también se encuentra bastante confundida y vemos a una figura entrar a la sala preguntando por la salud de Mónica. Posteriormente este se revela como Hank McCut, o mejor conocido como Bestia, nuevamente interpretado por el actor Kelsey Grammer, quien le dio vida en la cinta de X-Men Last Stand. Este expone la teoría de que Mónica cruzó un agujero en el espacio-tiempo que la dejó en un universo paralelo al de ella, lo cual es imposible. Posteriormente él le lleva un reporte a Charles Xavier sobre su visitante y María se queda frente a su hija para preguntarle quién es, también mostrando que se trata no de una variante de Capitana Marvel, sino de Binary. A ver, a ver, comencemos por aquí. El propio Bestia hace referencia a que María adopta la identidad de Binary, que en los cómics es uno de los alias que utilizó Carol Danvers. Esta, posterior a un enfrentamiento con Rogue, terminó perdiendo sus recuerdos y aunque Charles logró devolvérselos, no logró reintegrar los sentimientos que estaban adheridos a esa memoria. Desde ese entonces, Carol se convirtió en una aliada recurrente para los X-Men, tanto que cuando fueron secuestrados por una raza de parásitos al servicio de Dead Bird, conocida como los Broth, ella también fue raptada. Mientras que a los mutantes los tenían en forma de huéspedes, estos seres sentían curiosidad por la estructura genética anómala de Danvers, y tenían otros planes para ella. La sometieron tortuosamente a un experimento evolutivo para activar el potencial latente de sus genes aumentados Kree. Su capacidad de recuperación mental la mantuvo cuerda mientras soportaba el dolor, hasta que Wolverine la liberó del temible laboratorio. Se volvieron a reunir con el resto de los X-Men y Lilandra y partieron al espacio. Mientras el odía a las tropas Broth, Carol manifestó bastas habilidades cósmicas que aniquilaron a los asaltantes. Utilizando los niveles de poder de una estrella, reparó el motor de antimateria que impulsaba la nave en la que viajaban. Danvers identificó que se había fusionado físicamente con la estructura del universo, aprovechando las energías de un agujero blanco para acceder a energías cósmicas ilimitadas, en las formas de luz, calor y radiación. Al cambiar su nombre a Binary, podría convertirse en la astronauta que siempre había soñado ser, y al no querer estar confinada en la Tierra, se negó a unirse a los X-Men. En un momento de respiro, Warbrain finalmente informó al resto del equipo que los Broth habían implantado huevos en sus sistemas nerviosos para aprovechar su potencial genético. Y después de una larga lucha con estos seres, Binary junto a los mutantes lograron acabar con ellos. Posteriormente, Carol siguió utilizando este alias hasta convertirse en Warbird. Lo que podemos suponer en esta cinta es que María es una aliada o miembro de los X-Men, que encontró a Mónica flotando en el espacio. Pues podríamos decir que en este universo, donde aparentemente los principales héroes son los mutantes, la versión de Capitana Marvel es Binary. A su vez vemos que ella posee ambas bandas cuánticas, lo que sería la raíz de sus poderes, pues puede que en esta realidad, María se haya convertido en una heroína gracias a que estos artefactos la dotaron de poderes que como ya vimos, liberan una gran cantidad de energía, que a su vez se relaciona con el poder de Binary de literalmente ser capaz de extraer una ilimitada cantidad de energía del universo. Otra teoría es que esta variante de María Rambeau sí era Capitana Marvel, pero tal cual le ocurrió lo mismo que a Carol en los cómics y debido a eso adoptó este nuevo alias de Binary. Aparte sabemos que ella no tuvo a Mónica en este universo. Sea como sea, podemos apreciar que ella tiene una estrecha relación con los mutantes. Lo único que sigo sin entender es por qué no colocar una variante de Carol. Digo, a nadie le importó que ella fuera Capitana Marvel en Doctor Strange 2 y ahora quieren que digamos, puta, la mejor variante de todo el multiverso. No sean pendejos. El que no nos vale un carajo es Bestia, que como dije, es interpretado nuevamente por el actor Kelsey Grammar, que auténticamente había sido el cast perfecto para el personaje y que es muy reconfortante que regrese en esta cinta siendo parte del UCM. Evidentemente vemos que tiene un aspecto que recuerda mucho al look de Bestia en la serie de X-Men de los 90, que aparte será retomada por Marvel si no estoy mal en el próximo año. Una serie que realmente trae buenos recuerdos a la mente por enseñar tal cual la esencia de los personajes y que ha servido de inspiración para pegar el diseño de estos o sus variantes dentro de Marvel Studios. Tal fue el caso de Charles en la cinta de Multiverse of Madness y de Wolverine en la próxima secuela de Deadpool. Ahora bien, también el mismo Hank menciona que le dará el reporte a Charles, lo que nos indica que en efecto el equipo está formado y lleva bastante tiempo en operación, por lo que está la teoría de que es un universo parecido al de las películas de Fox donde solo los mutantes existían o donde se combinan personajes e historias entre el universo de Marvel Studios y el de Fox derivando en mundos así. Como lo fue en Doctor Strange 2. Dicho esto, debemos tener en cuenta que estos sí o sí van a ser importantes en el futuro. Primero porque como sabemos, los mutantes ya están en planes de Marvel gracias a la incertidumbre del futuro de Kang, por lo que los planes debieron adelantarse y es posible que antes de Secret Wars ya tengamos a los primeros miembros de los X-Men del UCM. Aparte, esto conecta con Deadpool 3 donde según rumores, Wade terminará generando un caos por sus viajes a las diferentes realidades y existe una posibilidad que veamos este universo que se presenta en la película. Pero aparte de eso, María, Bestia y compañía serán los aliados de Mónica en esta nueva realidad los cuales sí o sí deberán ayudarla a regresar a su mundo, por lo que de una u otra forma ellos volverán en algún momento. Sea como sea, The Marvel realmente no es una buena película, pero si algo hizo bien fue dejarnos pistas e intriga de lo que veremos en los próximos años en Marvel Studios. Y bien, ahí lo tienen. Espero haberles dado una explicación completa de todo lo que nos ha dejado esta cinta. Por favor, si les ha gustado no se les olvide dejar un like y suscribirse al canal con la campanita para que no se pierdan de próximos videos. También que me sigan en mis redes sociales para no perderse de las noticias más importantes del mundo de Marvel. Y si quieres revisar más contenido desde Marvel, dale click a los videos que tenemos disponibles en el canal ya mismo. Por mi parte, esto fue todo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!